Música Un huevo jimau Bueno, ya empezamos, ya Ya, así es Ah, bueno, ok Entonces empecemos Pero hablemos de otra cosa Un poquito de Libros de fútbol Es que hemos tenido muy light Los primeros tres o cuatro No, porque fíjate que tirada El libro que se me hubiera ocurrido mencionar Es que Se me había olvidado No encontré el que me dijiste ¿Cuál fue? El nuevo Ah, bueno, ahí Yo ya me encargo Fui a la Internacional y no estaba Me dijiste que ahí estaba Yo fui el mismo día Pero ahí a la de San Pedro Sí, sí Qué curioso Bueno, experiencia Experiencia de libros Ahora que hice el viaje a Colombia Y yo Ahí hay unas librerías Me meto a revisar Me meto a revisar libros Y reviso Y adquiero algunos Para traerlos Pero yo andaba detrás De buscar información Sobre la guerra de los mil días Ajá Principios del siglo XIX Finales del siglo Finales del siglo XIX Principios del XX Especialmente Fuentes liberales y conservadores Sí, sí, claro Pero eso está asociado A que un bisabuelo mío Había estado en esa lucha Había estado preso Y ahí lo sacaron a Panamá Y ahí vino a Costa Rica ¿Verdad? Ajá Y me llevaba a ver Todas las librerías Que yo quería Todas las cosas ¿Fuiste a Burgos? ¿A dónde? En la... No, no Digamos Estaba en Cartagena Ah, en Cartagena No, no Estoy hablando de Bogotá Entonces Al final incluso Fuimos a un lugar Donde hay compraventa de libros 25 puestos Quizás 25 o 30 puestos Todos juntos Permanentemente Todos los días Entonces ahí Mientras estuve yo Revisando todo eso Ahí encontré Una curiosidad Que ya la tenía Pero me la traje Un libro de Tardet Sobre la revolución francesa Eugenie Tardet Porque el libro que yo tenía Estaba sin fotos Ese tenía un montón de fotos Muy bonitas Y entonces Una edición diferente Etcétera Este otro editado en México Yo tenía una edición Suramericana Y... Pero al final No encontré nada A los mil días El taxista Después me dice Mire Me dijo una señora Ahí al final De esos compraventas Que ella tenía un librito Sobre eso Vale 12 mil pesos Mexicanos Eh, colombianos Le dije Si me lo puede conseguir Tráigame Yo se lo voy a llevar Al hotel Al final Yo me quedé esperando Nunca llegó el taxista Pero sorpresa para mí Yo estaba acompañando A mi señora En un congreso de médicos Eh... Justo ayer Un día de estos En relación a este programa Un médico me dice Ahí le traje Un... ¿Un qué? Un médico Que estuvo en el congreso Me dijo Ahí le tengo una sorpresa Se la dejé con su señora Y voy a ver Y me había dejado El librito En los mil días ¿Verdad? Tú le digo ¿Cuánto le debo? Y me dice No, no me debe nada Pues yo pensaba pagarle Los doce mil colombianos En Colón O lo que fuera Y entonces me dice No, no me debe nada Solo que el taxista me dijo Que se lo mandaba Como regalo Pero que le recomendara A los ticos Para que Iban a Cartagena Por si lo querían contratar a él ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! ¡Ey, bueno! ¡Es perfecto! ¡Ey! Oye, el tipo Muy simpático Muy agradable Pero es el efecto ese El tipo se quedó Con idea del libro Me lo consiguió Y de casualidad Le tocó Transportar Médicos Del hotel Al aeropuerto Y una vez aprovechó Para darle el libro ¿Usted conoce? Sí, sí, claro Conocemos ¿Cómo se llama? De la no sé qué alegría Ustedes ¿Cómo era? De la De la locura De la estupidez a la locura De la estupidez a la locura Sí, sí Yo lo apunté Y entonces andaba buscando Es el último libro ¿Tú lo tienes? Es De la estupidez Empieza a locurarte Lo he visto Lo he visto Sí, sí, sí Tiene la portada ¿Qué hace cuál es? Una cabeza Despedazada De vida Sí, sí, sí No, que Te hablabas de light Y de libros ¿De qué? Cuando dijiste que Ya no estaba muy light Estos días Y que Ah, sí, sí, sí Y que Había de libros Y se me ocurrió Recordar Un par de libros Que me vinieron A la mente En estos días Por una sesión de chistes Que estaba ocurriendo En un lugar Y entonces Alguien Contó uno Que yo recordé Que estaba ahí Vos conoces Por supuesto Algunos libros De Isaac Asimov Sí, claro, claro Isaac Asimov Bueno Buenísimo Se adaptaba a él mismo De haber escrito Casi 500 libros En su vida No, solo escribió Ciencia ficción Escribió Libros de historia Una colección De historia universal Buenísima Muy interesante Buenísima Yo leí Y yo siempre Me quedé cuidado De este carajo Esto no es ficción Es historia No, no Tiene un libro Sobre Sobre una parte De la guerra civil De Estados Unidos Que habla De los filibusteros Sí, sí Bueno El asunto es que Ese hombre seriosísimo Sobre los griegos Lo que pasa es que Si uno ha leído Sobre los griegos Sobre los griegos Sobre el cristianismo Sí, sí, sí Sobre el esclavismo Sobre todo Tiene una visión Sí, sí, sí Y luego libros de cuentos Los cuentos fantásticos Sí, sí Pero yo siempre gozo Porque Él era profesor En la universidad de Boston En biología Y era amigo de Voy a trabajar De mi profe En Harvard Y Se visitaban Esas cosas que pasan Entre científicos Hugo no era como Muy aficionado A la literatura Pero Lo apreciaba Y además Era un científico Entonces Hay un cuento Entre los libros De historia De short story De 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 cuentos, un estudiante se las arregla para asesinar a Woodward era un vacilón es que te digo en libros muy serios de Asimov de repente te sale con cosas que vos te das cuenta que es fantasía sí, sí, es que es así claro, pero ahora verás yo había olvidado que él tiene dos gruesos libros de chistes sí, sí pero claro, no es así que cuenta un chiste detrás del otro sino que cuenta chistes y anécdotas divertidas y las explica las explica o las comenta para dar para meter aspectos étnicos, geográficos históricos que en el chiste están y que a la gente se le pueden escapar y son divertidísimos los dos libros entonces ahora empecé a ver cómo lo vuelvo a conseguir pero me acordé porque alguien contó un chiste que salía de ahí con modificaciones claro y eso es lo que él decía vamos a ver en este caso el chiste es étnico pero él lo hace siempre de una manera totalmente inofensiva pero siempre entonces pone a un carambas que se llama algo así como 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 Patrick O'Brien en California Patrick O'Brien ya el nombre no hay que decir mucho porque si no se echa a prender el chiste Patrick O'Brien es un fanático del golf pero es muy chapa y entonces juega al golf como las perras y entonces sufre terriblemente porque él quiere mejorar y por mucho que le hace lleva lleva cursos y todo de nada pero siempre está ahí en el campo con sus palitos tratando de hacer un hoyo en uno y jamás ¿verdad? y de pronto un día que están esas sudando mares con ese esfuerzo ve que se aparecen casi en el horizonte tres señores de caftán negro con sombrerito negro y colchitos judíos caminando bueno vienen caminando con sus palitos y se ubican y ¡zas! el primero da el golpe y la la pelota queda a cinco centímetros del hoyo ¿cómo va a ser eso? el segundo y ¡zas! a diez centímetros el tercero y directo al hoyo uno en uno ¿cómo puede ser? no puede ser yo entonces se baila dice señores vean yo con mucho respeto quiero preguntarle ¿dónde aprendieron ustedes a jugar golf así con eso de esa manera si yo llevo ya les explicó le dice uno a ellos mire usted nosotros jugamos así de bien el golf porque durante un año hemos ido todo el tiempo a la sinagoga y hemos seguido todos los preceptos del Torah y hemos y ya les lo que sea voluntad de Dios y un día de tanto sentimos sentimos una inspiración y empezamos a jugar entonces el tipo se quedó como que abierto lo dejó ir y se empieza a pensar ¿qué hago? ¿qué hago? tengo que escoger entre mi religión y el golf no se fue para la sinagoga y dijo que quería convertirse y empezó su año de apego a las y todo como como se debe y al año ya irse se van frotándose las manos con su con sus palitos de golf y estaba exactamente igual que antes claro ¿cómo va a ser que a mí me pase esto? y eso ve que vienen otra vez los tres fulanos ¿saben qué? le voy a preguntar señores hace un año ustedes me dieron me dijeron esto yo sé que es lo mismo que ustedes y no cambió nada sigo siendo tan perra como antes entonces dice el el mejor de ellos señor ¿a cuál sinagoga fue usted? a la a la Betzabarot oh no no debió haber preguntado porque a esa van los que quieren aprender a jugar tenis pues como el cuento aquel cuando está el rabino el cura católico y el evangélico conversando así como estaban otros tres y entonces empiezan a hablar y si podemos hablar de cómo distribuyen ustedes las limonas que se recogen en el recinto ah no para nosotros es muy simple dice el sacerdote católico hacemos un círculo como esta mesa tomamos las monedas las tiramos al aire o el dinero lo que queda fuera del círculo nos pertenece a nosotros lo que queda dentro es de la iglesia ah dice que práctico el evangélico dice ay nosotros hacemos lo mismo igual lo que queda ahora dentro es para nosotros lo que queda fuera es para la iglesia y dice el judío ah no no ustedes son muy egoístas nosotros lanzamos todo al aire si lo ofrecemos todo a dios el coge lo que quiere el padre minor aplicaba eso pero el circulito era así y claro el problema de egoísmo todo a dios el coge lo que quiere es como el tipo aquel que le dio un millón de pesos a un fulano que se muere verdad y entonces llegué y le dicen y que vos le pagaste la deuda al carajo claro le acabo de dejar un cheque ahí en el saco en el muerto en el muerto claro pero es esto empezamos con Asimov y hablar muy interesante y de repente brincamos otra vez es que todo sigue siendo ciencia ficción ciencia ficción claro hay un escritor peruano Fernando Iguazaki que va a venir ahora a la feria del libro tiene un libro que se llama el arte de amar entonces cuando yo voy a la librería a pedir que me lo hay varios libros con ese título bueno esperate esperate claro llego y pregunto en la librería en una librería en San José y el caballero que me atiende muy atento y se mete en la computadora y yo me quedo viéndolo a ver que hace el arte de amar como me dijo que se llama el autor Fernando Iguazaki no le apareció no eso no aparece está from está es que es con H como con H le digo si es el arte de heladera de amar el arte como quemarte de amar el arte de amar y el subtítulo es el arte claro claro el título es como para que no se muere risa claro pero el subtítulo es y otras historias de ciencia fricción de ciencia fricción sí entonces ahora sí ahora que es esto ciencia fricción entonces son cuentos eróticos sí claro está bonito el título claro es buenísimo pero yo cuando es que viene el 25 seguro porque la feria empieza el 25 estuviste en la feria del libro no viene viene la feria internacional es que yo tuve que irme y le dije a mi hijo yo que quería ir a la feria no, no, es ahora es ahora es ahora pero ahora el libro digamos ciencia fricción nadie lo va a conseguir si lo pide tiene que escribirlo es claro como Clotilde y Matilde Clotilde, claro no, es que si uno va a hablar de libros corre muchos riesgos porque puede ponerse siniestro si habla de libros de terror ese autor tiene un cuento en otro libro que es una prueba de erudición sobre la novela policiaca increíble es decir uno dice como es posible que un carajo haya leído tanto de un género siendo que él también tiene otras otras dedicaciones se dedica a la historia y al cante hondo por ejemplo entonces hay un investigador peruano un detectivo peruano que está haciendo investigaciones y quiere quiere subir en la jerarquía y está muy 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 triste porque hace cosas buenas pero no le dan entonces aparece de visita en la casa de él un escritor muy muy refinado meliflu que la esposa de él del detective lo invitaba porque ella lo aprecia como escritor y entonces el escritor le empieza a aconsejar dar consejos sobre cómo resolver ciertos casos criminales y el detective los empieza a resolver con éxito y empieza a echar por arriba pero él no sabe que las recetas que le está dando el tipo son recetas literarias está tomando novela de cuentos y novelas de detectives clásicas y de poe y todo eso y se la y les da consejos a partir de eso pero él no se da cuenta porque él no es literario llega el momento en que el asunto está en que claro la mujer lo está engañando con el escritor y uno que se las tira de de vivo ya está llegando al final de la historia y dice ah lo que le va a hacer es lo que le hizo el tipo del vaso de amontillado de poe eso es lo que le va a hacer porque ya el tipo sabe del asunto y claro dice yo soy tan bueno como él porque ya descubrí y ya voy a y nada que ver resulta que el final tiene que ver con la odisea yo mismo si si le da la gana de chancho el autor el lector el desgraciado de romper el libro pero es buenísimo porque una reducción enorme en literatura que de ahí digamos contemporánea cercana y el final a uno lo mete en una trampa porque lo que está haciendo es pensando él el que está escribiendo la historia en la orestiada y no en y entonces claro queda uno como un imbécil pero él tiene que reírse de la gana de chancho que le da a uno está bien por eso es que uno llega al momento en que dice mejor dejar de leer porque uno empieza como a saturarse ¿verdad? y solo la realidad empieza a ser estar ahí más bien más bien aquí hay un muchacho villarroz yo te comenté el otro día comenté un libro que escribí muy bien novelas de ¿cómo se llama? de detectivistas policiacas policiacas sí policiacas muy muy bien a mí me ha sorprendido a mí siempre me manda el último libro ¿cómo se llama? sí enrique ¿qué es? enrique Villalobos enrique Villalobos ¿lo has leído? no pero sí lo conozco sí y tiene buenos libros indudablemente el género policiaco aquí en Costa Rica no se ha desarrollado mucho no 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 que yo recuerde no no mucho lo que pasa en Costa Rica yo no creo que funcionara porque en Costa Rica se puede pensar que hay que hay misterios pero muchas veces algunos algunas algunas ¿cómo se diría? un contenido de novela policiaca salen de la vida real ah sí claro sí 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 y aquí hay expedientes para hacer eso cuando Enrique Benavides hace sus casos célebres ah bueno hace una buena hace una buena narración hace una buena narración de situaciones a partir de expedientes judiciales sí sí el caso del crimen de Colima de Colima sí sí muy bien pero ese tipo ya ahora sí de trama policiaca y novela no y cuesta mucho es decir yo no sé si cuesta mucho al final bueno yo es que admiro mucho los novelistas y los escritores digamos cuentistas que tienen que crear sí sí todo un mundo porque ese es un mundo de psicología de paisajes de comida de costumbres de momento histórico de mil cosas no y ubicarse exactamente para desenvolverse en la novela por eso claro no es no es fácil por ejemplo un escritor mexicano Ignacio Paco Ignacio Taibo II se firma con dos números romanos porque el tata se llamaba uno seguro ese es historiador sí yo lo conocí al primero como historiador historiador del movimiento obrero y gran historiador de México de paso sus primeros trabajos literarios son novelas policiacas mexicanas yo tengo tres de esas donde en la novela policiaca mete también la trama de la lucha obrera y las huelgas esa es una mezcla de formación de historiador y de sus preocupaciones en ese momento con la cosa de un detective que se llamaba Bel o se llama Belazcuarán el nombre pero después él evoluciona a la parte biográfica y hace una de las mejores biografías que hay del Che Guevara y de Zapata y otras cosas y aparte los trabajos históricos pero esa construcción de 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 elemento novelesco esa cara a mí me parece tan apasionante poderlo hacer no es fácil que va no es fácil que hay que hacer que sí